Si se quieren, si me quieres bailar, si se aman, si me amas, cosa, estás hermosa, solo por ti guardo mi, si se quieren, si me quieres bailar, baila la noche, un velo te esconde. Baila con círculos la cintura, libera la sabrosura con el velo del amor, mueve tu cuerpo con sentimiento, libera ese movimiento, preluyo de la pasión. Tú cambiaste mi forma de ser, liberaste la vida mía, ya no quiero que te alejes, quédate aquí de noche y día. Tú rompiste la monotonía, me inventiste magia a mi vida, tú eres mi fantasía, no mereces, tú eres mi vida.